¿Qué es eso, Aura? Es un mapa para el hermano. Miren, el chumbo está aquí. Bueno, ya llegamos a Navidalia y vamos a seguir a... Muy bien. ¿Estás lista, Aura? Sí. ¿A dónde quieres ir primero? ¿A dónde quieres ir? ¿Dale? ¡Dale vuelta y por la salida! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Base 1! ¡Ok, la base 1! ¡Muy bien! ¡Esta es la base 1! ¡Vamos a esta! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Vamos a ir a la base 1! ¡Vamos a la base 1! ¡Vamos a la base 1! ¡Vamos a la base 1! ¡Última vez! ¡Adiós! 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 ¡Miren! ¡Estoy en la resbaladilla! ¡Vamos a la base 1! 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 Bueno, les platico un poquito de este lugar. Aquí pueden llegar a buscar una variedad de alimentos mexicanos muy ricos. Hay chocolates, tejuino, taquitos, lonches. Y bueno, para poder comprar lo que se vende aquí, hay que llegar con esta chica que tiene este símbolo aquí arriba. Y a ella se le compra una dulcera que trae el crédito que nosotros decidamos gastar. Así que bueno, vamos a gastarnos ahorita algo en algo de alimentos, unas palomitas. Y seguimos con Aura Ventura. ¿A dónde vamos a entrar ahora? Vamos a entrar a la fiebre. ¿Vamos? Aura, Aura, ¿quieres ir a conocer el fauno? ¿Vamos? ¿Vamos? Chau chicos, vengan con caminos. ¡Aura, aura! ¡Aura! Aura, 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 aura. ¡Aura, aura! ¡Aura, aura, aura! ¡Aura, aura! ¿De acuerdo? No, 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 no. guau y esta es la navidad en europa qué tal en la navidad de europa vamos a encontrar comida turca los waffles unos pretzels de todo donas así que vamos a comer algo muy rico y 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 Oh, Kainashe, for the sage of all I say And surely we'll buy a cup and show The eyes by mine will take a cup of Kindnesshe, for the sage of all I say We too have followed in the stream For a morning day till night When the sea sleeps read us Lord, I'm swell, sees the days of all I say For a morning day before night I never brought you my shoe I'm swell, I'm swell, sees the days of all I say I'm swell, sees the days of all I say I'm swell, sees the days of all I say I'm swell, sees the days of all I say I'm swell, sees the days of all I say I'm swell, sees the days of all I say I'm swell, sees the days of all I say I'm swell, sees the days of all I say I'm swell, sees the days of all I say Eso, muy bien Muy buenas noches Sean todas y todos ustedes Bienvenidos y bienvenidas A Gran Posada Una experiencia que seguramente no vas a olvidar ¿Por qué? Porque vamos a pedir posada a lo grande Como buenos mexicanos ¿Están listos? Muy bien Ahí les va la dinámica Nos vamos a dividir en dos grupos El primer grupo va a ser de aquí del centro Hacia mi mano derecha O sea, tu mano izquierda Vamos a cantar la parte de Los Peregrinos Muy bien, ¿qué hacemos? Adelante Por el fuego abril Yo ya espero Tu madre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Bien! ¡Vamos una mano arriba! ¡Levantamos una mano! ¡Eso! ¡Lo vamos a romper de un solo vuelo! ¡A las tres y dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Guau! ¡Felices! ¡Guau! ¡Felices! ¡Guau! ¡Llama! kinda en que ehuno hay divins de la fama ¡Gol Rain! ¡Gol Menschen, Rae sie arrive! Gracias por ver el video. 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 Gracias.